Adelantábamos desde el inicio de despierta del anuncio del nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, se trata del doctor Leonardo Lomelí Banegas, iniciará en su cargo el 17 de noviembre en tan solo unos días y está con nosotros esta mañana en despierta. ¿Cómo le va doctor? Muy buenos días, gracias por tomar estos minutos para despierta. Al contrario, gracias a ustedes, muy buenos días. Enhorabuena doctor por este nombramiento, estaremos por supuesto al pendiente de su toma de protesta, como rector, pero mientras tanto platíquenos, ¿cómo estuvo la larguísima sesión para que usted fuera elegido? Porque me imagino que por momentos se puso, se puso bueno. Bueno, yo no conozco los detalles, lo que sí le sé decir es que pues sí la espera fue por momentos tensa, porque bueno, pues evidentemente la Junta de Gobierno, hasta que no hay una decisión, él la comunica a través de su presidenta, entonces pues había muchos rumores, había la expectativa, en algún momento hubo algún receso en el que los miembros de la Junta de Gobierno se asomaron por el balcón, los balcones del tercer piso de la torre y se les vio, entonces no sabían si ya habían designado, si no habían designado y estábamos en la espera cuando ya finalmente me llegó la llamada de la presidenta de la Junta, porque es el mecanismo a través del cual la Junta informa una vez que ya hay una decisión y una vez que ya se informa al que ganó, hay un voto de silencio hasta que ellos lo hacen público. Oiga, rector, ¿cómo está? Muy buenos días, le saluda Eduardo Salazar. Ya se comunicó con usted el presidente de la República, ¿cómo va a ser esa relación con el gobierno de la República y la Universidad Nacional Autónoma de México? Hay muchos retos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. No he hablado con el señor presidente, pero como lo adelanté en varios momentos, nuestra universidad es una institución que siempre ha estado al servicio del país y por supuesto que estamos atentos para poder colaborar con todo aquello que contribuya precisamente a resolver problemas. Sin ir tan lejos, en estos últimos días la comunidad universitaria ha hecho un esfuerzo muy importante por apoyar a las víctimas del huracán Otis. Ha habido varios centros de acopio. El más importante fue el que se estableció en el Estadio Olímpico, pero no es la única forma en la que la universidad coopera con el país. Entonces estaremos, por supuesto, atentos para ver en qué iniciativas la universidad puede contribuir en beneficio de México. ¿Continuidad o cambio, doctor? En una institución académica se necesita una combinación de ambas cosas. Las cosas que funcionan bien requieren de continuidad, pero una institución académica es una institución en constante cambio porque el propio conocimiento cambia y más en esta época. La tecnología y el conocimiento científico avanzan aceleradamente y eso nos obliga a revisar continuamente lo que hacemos. También tenemos que revisar continuamente la administración de la universidad, la forma en la que atendemos a nuestra comunidad. Entonces habrá continuidad en muchas cosas, pero sí es necesario al mismo tiempo que haya cambios importantes en beneficio de la comunidad universitaria y para estar a la altura de los retos que nos plantea el entorno nacional y el internacional. ¿Por ejemplo, cuáles cambios? Tenemos que aprovechar mucho más los recursos tecnológicos que pueden apoyar la educación. La pandemia nos reveló un amplio potencial de la educación a distancia, no solamente para los alumnos que se inscriben en esta modalidad que ya existía desde antes en la universidad. La propia educación presencial se puede apoyar mucho más en los recursos que nos ofrecen la tecnología. También tenemos que buscar formas de vincularnos más a la sociedad y al sector privado. Y por supuesto, en un mundo tan globalizado, necesitamos tener un intercambio más profundo todavía. Lo tenemos, pero tenemos que profundizar las relaciones con otras universidades del país y del extranjero. Escuchamos que está satisfecho con el presupuesto que la Cámara le otorgó a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay muchos retos en materia también de abusos y denuncias de abusos en distintos planteles de la universidad, en preparatorias y en CSH. ¿Esto cómo lo ve usted y cómo lo piensa atacar? Tenemos que atacar distintos tipos de violencia. La violencia de género es algo que nos ocupa y nos preocupa mucho. Por eso, se ha construido una institucionalidad en esta gestión que hay que reforzar, pero no es la única forma de violencia que debemos de atender. Y tenemos que encontrar los mecanismos para atender de manera más ágil las denuncias que se presentan para que esto no incida en la vida de las comunidades, que no se interrumpan las actividades académicas que son la razón de ser de la universidad. Doctor, aparentemente el caso de la ministra Yasmín Esquivel, del cual por supuesto le preguntarán una y otra vez en los próximos días y quisiera que me diera su opinión sobre este. ¿Ha destapado una cloaca en la Universidad Nacional Autónoma de México de casos de plagio, de casos de venta de tesis, de casos de personas que van dando la misma tesis a diferentes personas a cambio de dinero? Bueno, encontramos este caso muy penoso y se documentaron algunos otros más. Y lo más importante fue que se evidenció la necesidad de tener un marco normativo para evitar este tipo de situaciones. Sin duda, son situaciones que lastiman no solo a la universidad como institución, sino a la comunidad universitaria, a todos aquellos que hacen un esfuerzo genuino por alcanzar sus títulos y sus grados de la manera que debe de ser, sin hacer trampa, y por eso eso nos obliga a ser mucho más estrictos en esto. Entonces, sin duda esto, como en efecto dicen, evidenció este tipo de situaciones y nos permitió blindarnos para prevenirlas hacia adelante, pero también para sancionar aquellas que encontremos, porque sí, sin duda esto lastima a la comunidad universitaria y lastima a nuestra universidad. Doctor Lomelí Banegas, usted hizo un anuncio muy importante, ¿no habrá aumento en las cuotas? Yo estoy convencido de que nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha luchado precisamente porque no sea un obstáculo el pago de cuotas para poder acceder a los servicios que ofrece. De hecho, en la propia Constitución de la República ya está claramente establecida la gratuidad para el nivel de educación superior y nosotros estamos comprometidos con ese principio. Nada más regresar al caso, ¿se va a sancionar a quien plagie tesis, sea quien sea? Sí. Bien, rector, pues le agradecemos mucho estos minutos, tendrá unos días ocupados de aquí al 17 de noviembre en el que tome protesta, le agradecemos mucho habernos dado la primera entrevista, los primeros minutos después de su nombramiento y por favor le pido que le diga al doctor Graue que antes de que se vaya nos debe unos taquitos de una América Pumas que apostamos aquí, yo no sé, no le vaya a dejar esa deuda. No, yo le digo que la tiene que pegar, no se preocupe. Gracias, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Eduardo.